Sol de la mañana www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva Trae muchas recompensas Hay que tener palabras rabias Y trabajar mucho para tener muchas recompensas Máximo Jiménez, el presidente de Ya está con nosotros, un momentito Estará con nosotros La única entrevista que va a dar Al Sol de la mañana, tenía que ser Aquí está su amigo Miren El Banco de Reservas recibe Una inyección importante Con esta decisión del presidente Danilo Medina en el día de ayer De nombrar a Enrique Ramírez Paniagua Como administrador del Banco de Reservas Lo primero es aclarar, este Enrique Ramírez Paniagua No es Enrique Ramírez el de la Comisión de Energía Que también se llama Enrique Ramírez Este Enrique Ramírez Paniagua Es un destacado financiista, economista Que estudió en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo Por eso el decreto tiene el nombre completo Sí, tiene que poner apellido Para que no haya confusión Imagina que se presentaran los dos Enrique a juramentarse No, porque tú sabes que es este Tú sabes que es este Enrique Ramírez Paniagua Tiene una maestría Se graduó con laude En Intec Intec, una de las mejores escuelas de economía En el año 86 Hizo una maestría En negocios internacionales En Business Internacional en Western University en Missouri, Estados Unidos Y además Ha sido un hombre vinculado a la banca durante mucho tiempo Más de 28 años vinculado a la banca Y hasta hace un tiempecito Fue vicepresidente de negocios internacionales e institucionales del Banco Popular Un hombre que maneja profundamente todo lo que tiene que ver con la banca en la República Dominicana Conocedor profundamente vinculado a este mercado Con conocimiento de causa Y va a ser una inyección muy importante Para el Banco de Reservas En la misión y en la función Que tiene en estos momentos El presidente Daniel Medina como meta con el Banco de Reservas Porque miren Aquí mismo hemos estado recibiendo durante algunos En las últimas semanas Yo de manera particular y el programa de manera especial Ha estado recibiendo quejas De algunos, sobre todo sectores empresariales Que están alrededor de pequeños préstamos De Promipime Hay una vinculación Promipime-Banco de Reservas Que los préstamos los da el Promipime Pero el Banco de Reservas canaliza el procedimiento Pero ¿qué pasa? Las trabas que de alguna manera O las trabas burocráticas Y yo lo digo porque Yo serví de garante en estos días A un pequeño empresario Amigo mío De una peluquería Mi amigo Piña Y entonces cuando él ya había pagado un préstamo de Promipimes De Promipime Y solicitó otro préstamo Señores Es increíble la traba burocrática Yo como garante A mí me hicieron un interrogatorio Como 700 preguntas Si no es porque piñas amigo mío Yo me hubiera salido corriendo Y ni me meto en eso Entonces no puede ser que para un préstamo De menor cuantía Porque si tú estás hablando Para un préstamo de 20, 30 millones Para un préstamo de 100, 200, 300 mil pesos De un empresario que ya pagó Que tiene su historial de pago Que se ha dicho que es Lo que debe valer más ahora Si tú tienes un historial de pago Al mismo banco De un préstamo que te hicieron hace poco tiempo Que tú lo cumples Inmediatamente tú quieres renovar ese préstamo ¿Por qué tantas cosas? Y si ese es alguien que ya lo tiene Imagínense que es el que lo pide por primera vez Entonces realmente había Había como un desenchufe Como una desconexión Entre la meta que tiene el presidente Danilo Medina Compró mi PyME Y cómo estaba actuando el banco de reserva En ese aspecto Entonces eso yo pienso Que con Enrique Ramírez Que es un hombre del entorno Del presidente Danilo Medina Pero lo mejor es Desvincular al banco de reserva De estas cosas Porque eso debe hacerlo Pro mi PyME Lo que pasa es que Ellos lo que dicen es Debe hacerlo pro mi PyME Porque las regulaciones del banco Son regulaciones de la banca No, pero es lo que pasa Es decir, el banco de reserva No tiene No tiene un estatuto particular No, porque ellos lo que pasa El estatuto del banco de reserva Es el estatuto de la banca No, pero ese préstamo no es Del banco de reserva Es que tú tienes razón Pero entonces el banco de reserva Lo tomó como si fuera de él No, no, entonces Lo que hay que decir Mire, pero mi PyME Asuma la responsabilidad No, porque mira lo que es Y preste usted No, oye lo que es Lo que pasa es que No, no, no No, Julio Oye lo que es Es que el banco de reserva Asumió un papel Que no le corresponde Lo único que tiene que hacer El banco de reserva Es el procedimiento burocrático Para poder Depositarlo en la cuenta Que está ahí Pero no es el que dé el préstamo Ahí es que está el error Tú tienes toda la razón Porque por mi PyME No tiene la estructura nacional Para hacer eso Pero el banco de reserva Cobre un 3% Por eso, ¿tú sabías? Ni está sujeta Ni está sujeta A todas esas cosas Eso le digo ¿Qué pasa con el banco de reserva? Son préstamos de promi y PyME No son préstamos del banco de reserva El banco de reserva Es que lo canaliza Porque es el banco Que tiene el dinero La cuenta y eso Para depositarlo Pero no puede ponerlos El mismo concepto Y criterio De si fuera un préstamo Propiamente del banco de reserva Entonces yo creo que Por eso hay una desconexión Es entender el papel De cada uno Yo creo Que con Enrique Con esta visión clara Que tiene Sobre todo el presidente Danilo Medina Y el entorno que está Y del cual Enrique es parte Yo creo que se va A canalizar correctamente Esta visión Del banco de reserva Como apoyo A las PyME Y además El nuevo reto Que tiene el banco El banco Este banco Es el principal banco En términos En términos de activos El banco de reserva Es el principal banco De la República Dominicana Necesita un relanzamiento Una remodelación Ciertamente Como muy bien decía Julio En su comentario Los últimos administradores Del banco de reserva Han hecho un trabajo Encomiable Un trabajo bueno Lo han consolidado Lo han mantenido Pero fruto De esta nueva realidad económica Y sobre todo De esta nueva visión Del Estado Dominicano El banco de reserva Tiene que cumplir Una nueva función Y yo creo que Nadie es mejor Que Enrique Ramírez Precisamente para Lograr ese relanzamiento Del banco de reserva Acorde a la nueva política monetaria A la nueva política económica En sentido general Que está aplicando El presidente Danilo Medina Así que saludamos Esta designación Estamos confiados Que va a ser Un excelente trabajo Enrique Ramírez Un hombre sumamente preparado Un hombre que conoce Muy bien esto Que sabe la dinámica De un banco Y sobre todo Que tiene la visión clara De cómo Readecuar el banco de reserva A esta nueva realidad económica Que vive nuestro país Y a esta nueva realidad De funcionamiento Del Estado Dominicano Porque si bien El banco de reserva Realmente es un banco comercial Es el banco del Estado Dominicano Y más en un momento Donde la tendencia Que se está dando En América Latina Es que la mayor parte De los bancos Que son bancos nacionales De capital nacional O se están asociando O se están vendiendo A corporaciones transnacionales Realidad que se está viviendo En la República Dominicana Y que cada día Camina a consolidarse más Una gran cantidad De mercados De capitales internacionales Fruto de la realidad Que tiene la banca Una banca fuerte Sólida Una banca con una gran cantidad De activos Con una gran cantidad De beneficios anuales Con una fuerza Que le ha dado Todo este conjunto De políticas monetarias Económicas De los últimos tiempos Y la estabilidad Lleva a que sean atractivos Para su compra O para su asociación Con grandes capitales internacionales Entonces tiene que haber Un banco dominicano Un banco nacional Un banco nuestro Que también tenga solidez Y pueda competir En ese mercado De los bancos Miren por otro lado Hoy Parece que Se vislumbra la luz Al final del camino En la discusión Del Comité Nacional de Salario Y las propuestas Que hay del sector De los obreros Del sector patronal Y del sector De los obreros Del sector Que tiene que ver con El sector sindical Ha habido Lógicamente Posiciones radicales De un lado y de otro O extremas Digamos Que han ido cada vez Acercándose un poquito más Lógicamente En un pacto En un acuerdo Usted implica Que tiene que ceder en algo Para ganar en otra parte Los obreros Tienen que ceder En una serie de elementos Y los patronos También tienen que ceder En otra parte El gobierno ha jugado Un papel importante Yo creo que el gobierno Ha conducido De manera correcta Aunque el planteamiento Que ha hecho Que no lo puede hacer ahora De que no puede aumentar Los salarios en este momento Después que esté de este pacto El gobierno tiene que evaluar La posibilidad La necesidad De hacer una readecuación Del salario En el sector público Lógicamente Que no vaya a afectar A las finanzas públicas Pero Tiene que pensarlo Porque si el gobierno No da ese paso No tiene resultados Concretos Y buenos Lo que haga En el sector Es privado Siempre Ustedes lo han visto Cada vez Que hay un relanzamiento De cualquier aspecto De la economía Quien da el primer paso Siempre es el gobierno Hay una realidad especial Ayer el ministro Administrativo De la presidencia Dice que A pesar de lo que pasó Con las placas Que se iban Se van No va a recibir el gobierno 1.800 millones Por esa Desde mi punto de vista Correcta decisión Del presidente Danilo Medina De posponer Para el año que viene El 1% Del cobro De las placas Va a dejar De percibir 1.800 millones Pero que eso No va a llevar A que aumente El déficit Público Eso es una buena decisión Va a saber manejarlo El gobierno Está buscando opciones Y yo creo Que precisamente Esta decisión Del gobierno Es una buena medida Para que vean A los patronos La necesidad De que Cada vez más Quienes producen riquezas Quienes contribuyen A producir las riquezas Que son los obreros Tengan una mejor Condición de vida Hay que ceder Un poquito Sin que esto afecte La productividad Sin que esto afecte La competitividad Sin que esto afecte La eficiencia Del sector privado En la producción De riquezas Tiene que entender Que el sector Que produce Que trabaja Es uno de los elementos Fundamentales En este proceso De creación de riqueza Tiene que llegarse Un acuerdo Tiene que haber Una amplitud de mira En ambas partes A Pepe Abreu Y al grupo De sindicalistas Que están en esta Discusión Y al sector empresarial Al Consejo Nacional De la Empresa Privada A todas las asociaciones Empresariales Que hoy Por lo menos Establezcan Un acuerdo Que pueda implementarse Ni el treinta y pico Que piden los obreros Ni el doce Que piden los El sector empresarial Buscamos un punto medio Yo siempre he dicho El punto medio Es la mejor salida Un punto medio Que sea factible Para ambas partes Que contribuya Que haya un mejor ingreso De parte de los trabajadores Que a fin de cuentas Es una discusión Que he tenido históricamente Con los economistas Sobre todo Que siempre son parte Del gobierno En este caso El gobierno No está discutiendo tanto Pero tradicionalmente Se dice Un aumento de salario Lo que provoca De inflación Y yo siempre he dicho Eso es una aberración Desde el punto de vista económico Un aumento de salario Bien conducido Lo que produce Es mayor capacidad De consumo De demanda De los trabajadores O del pueblo En sentido general Y por vía de consecuencia Más beneficio Para las empresas Porque tienen que producir más Para vender más Y por vía de consecuencia Tienen mayores beneficios Ahora si usted lo hace De manera irracional Le puede afectar Económicamente Pero si usted lo hace Como tiene que ser Correctamente Esto lo que provoca Es un aumento De la demanda Y un aumento de la demanda Implica un aumento De la producción Y por tanto Un aumento De los beneficios Por tanto Reitero que hoy Debe haber ese acuerdo Que ambos vayan A esta reunión Con amplitud de mira Con visión clara Para que ciertamente Quien mejor salga beneficiado Sea No solo el país Sino cada sector De manera particular Porque ya no se puede seguir En esta discusión Hace dos años Que no hay aumento salarial Es decir Es por ley Pero además Por necesidad Es por ley Porque ya es el tiempo Pero también por necesidad Porque ciertamente Los niveles de inflación Tienen que ser De alguna manera compensados No han sido tan altos En los últimos dos años Pero han sido Y entonces Tienen que ser De alguna manera compensados Y el sector Que produce riquezas Tan importante Como el que aporte El capital Para producirla Tiene derecho A vivir en mejores condiciones Mi exhortación A los dos sectores Al sector empresarial Y al sector Obrero Obrero Sindical Es que hoy vayan Sin prejuicios A pactar Es decir A ceder Para que cada uno gane Sol de la mañana www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol La más interactiva Sol de la mañana No es un plan No es un plan